¿Qué es el negocio sin negocio? ¿Qué es el negocio sin negocio? Todo sigue igual, miren las tiendas que tienen, si en verdad crece la economía con el Bitcoin, esta gente ya tuviera mejores tiendas, miren ya la economía hubiera crecido en el Sonte. Pero miren las tienditas que tienen, ya dos años usando la moneda, así que esa moneda no va a beneficiar al pueblo, no va a hacer que crezca la economía del Salvador. Esa moneda solo hace que ganen los que invierten muchos miles de dólares, los que invierten miles de dólares son los que tienen ganancias, pero la gente pobre que va a comprar poco Bitcoin no va a tener ganancias. Esa moneda solo es para que el gobierno robe más, para lavar dinero, eso no trae ningún beneficio para la gente pobre. Tal vez para los ricos sí, porque ellos si cae la moneda no pierden mucho, pero los pobres le invierten 100 dólares y luego cae la moneda van a perder los únicos 100 dólares que tenían. Así que esto del Bitcoin, si es fácil para usar y todo, pero no va a ayudar a crecer la economía, como dice Nayib Bukele, todo es mentira, van a gastar de por gusto, van a poner cajeros, una inversión de por gusto que van a hacer, porque eso no va a ayudar en nada a la economía del Salvador. Si quiere ayudar a la economía del Salvador, mejor que deje de estar robando y que invierta ese dinero en el pueblo, que ayude al pueblo, a los campesinos, para que la agricultura, así va a crecer la economía, pero con el Bitcoin quiere crecer la economía. Quiere que con el Bitcoin la gente ahorre dinero para que crezca la economía, mejor que deje de estar robando, así se va a crecer la economía rápidamente. Mira, esta gente dos años y esa gente no ha crecido la economía, así que todo esto del Bitcoin es una mentira.